¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft. Ya sabéis, estamos en Bedrock y en esta ocasión vamos a enseñar cómo hacer un elevador de ítems. Súper fácil y muy funcional, ¿vale? Nos servirá tanto para nuestra minería avanzada, que yo os explicaré ahora, que es el ejemplo que voy a poner, como para alguna granjita, ¿vale? Ya sabéis que aquí enseñamos las cosillas, pero después vosotros, con vuestra imaginación, intentar hacer cosillas guapas, ¿vale? Lo que sí os voy a decir es que este elevador de ítems lo he implementado en un diseño mío personal, en una granjita de pescado. Bueno, pescado. Yo lo llamaría una granja oceánica, ya que lo que conseguiremos es cualquier tipo de mob que se genere en los océanos. Bueno, en los océanos, en los ríos, en los lagos, donde nosotros creemos esa granjita. Pero eso ya será en otro episodio, así que ya sabéis, que tú sí, suscribiros al canal si no lo estáis, ya no sé ni hablar. Suscribiros al canal si no lo estáis, ativad a la campanita para estar atentos en los próximos vídeos, dar like y compartir con vuestros amigos que se han perdido. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis. Y vamos allá, ya sabéis, en la descripción de este vídeo os dejo enlaces a las redes sociales, seguir por ahí es de muchísima ayuda, de verdad. Subimos vídeos también y cosillas exclusivas. Y también os dejaré enlaces, pues, a diferentes granjitas que tenemos en el canal, ¿vale? Que están bastante interesantes. Así que, gente, os voy a echarle un vistacín. Y ahora vamos a empezar con esto. Bueno, pondré el ejemplo de la minería avanzada, como yo lo llamo, ¿vale? Y es que, cuando estamos minando, pues, llega un momento que nos hacemos con muchísimo material, ¿vale? Y solemos, bueno, yo es lo que hacía, es, pues, hacer cofres, guardar los materiales, porque si os gusta construir y demás, pues, la roca, aunque sea roca, piedra y demás, pues, la vamos a guardando para después, cuando subimos a la superficie, pues, llevarlo a los cofres, ¿vale? Esto lo que haremos es ya mandar los materiales directamente a la superficie, ¿vale? Con un elevador de ítems. Antiguamente, los elevadores de ítems se hacían mediante rexton y embudos, ¿vale? Pero era bastante caro. Ahora tenemos la posibilidad de hacerlo súper fácil con agua, un bloque de, no sé cómo, arena de almas, perdón, un embudito, un, sí, un embudo y cofre, ¿vale? Simplemente, es muy sencillo hacer el elevador de ítems. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a coger los materiales necesarios, en este caso, pues, cogeré lo que viene siendo embudo, cofre, no, esto no, cofre, gracias, y cubito de agua necesario. Vamos a coger también lo que viene siendo la arena de almas, ¿vale? Y ahora vamos a poner aquí la superficie. Yo siempre aconsejo en vuestras casas, ¿vale? Hacer lo que viene siendo las granjitas más esenciales, las que nos producen lag y las que no quedan feas. Siempre construir cosillas guapas, ¿vale? Para que no quede mal en vuestras construcciones, ¿vale? Para mí una granja de oro en medio de vuestra casita o vuestras ciudades o lo que sea, se hace feísimo. Pero si lo adornáis de una forma bastante chula, bueno, pues, puede quedar bastante bien, ¿vale? Así que siempre aconsejo, pues, hacer las granjitas en vuestra zona, así como la minería, ¿vale? Yo la minería siempre la hago debajo de mi casa, con minas artificiales y demás. Y entonces, ¿qué hacemos? Para no tener que andar a subir a la superficie seguido a mandarlo en material, muy sencillo, un elevador de ítems. Para eso necesitamos, pues, hacer lo siguiente. Vamos a mirar dónde vamos a hacer la minería. En este caso, ¿por qué se pone a llover siempre, gentucilla? Tiempo atmosférico, despejado, gracias. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí dos cofres, ¿vale? Estos dos cofres, bueno, un cofre grande, es lo que recogerá nuestros ítems. Y para eso necesitamos lo siguiente. Y es meter un embudo acoplado a los cofres. Y vamos a coger otro material. En este caso voy a coger cristal, ¿vale? Así, perfecto. Vamos a coger cristal. Y lo que voy a hacer es encerrar toda esta zona, ¿vale? Ya sabéis que los cofres se abren igualmente aunque tengan cristal encima o losas, ¿vale? Si es un bloque sólido o no, pero cristal sí y losas también. Podemos abrir los cofres, pero bueno. Esto así y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir así, ¿vale? Esto es importante porque los ítems van a salir disparados hacia arriba. Vale, gentucilla. Van a salir disparados hacia arriba. Así que lo que tenemos que hacer es esto. Y aquí vamos a romper esto, ¿vale? Y rompemos este bloque, justo el que está al lado de esto. Y vamos a hacer lo que es la profundidad, ¿vale? De nuestra mina. Yo bajo. Vale. Bajamos. Estos son minas artificiales, ¿vale? Lo normal es ir a la capa 12, que es donde encontraremos más diamante. Vale, como veis. Aquí hay que tener cuidado porque nos caemos en una cuevecita, pero... Vale, capa 12 sería esto. Vamos a coger por aquí piedra. Vale. Y rompemos uno más. Y estaríamos en la capa 12. Y esto abriríamos lo que viene siendo caminitos. ¿Vale? Y aquí vamos a meter un tipo de luz. O sea, cualquier luz, ¿vale? Antorchas, pero bueno, estoy en creativo. Entonces, pues, puedo coger y poner esto, ¿vale? Directamente. Esto así. Y esto así. Vale. Hay que tener en cuenta que esto, por ejemplo, aquí, pues, deberíamos de cubrirlo, ¿vale? Para hacer lo que viene siendo un ascensor o una subida. Y no tener problemillas. ¿Vale? Vale. Esto estaría perfecto. Aquí abajo, para que el agua no se nos salga, pondremos unos botones que, por cierto, hay un gentucillo que me dejó en los comentarios. Bueno, dejó en los comentarios que no utilizarais en una granja, me parece, no utilizarais carteles, que utilizarais botones, porque son más fáciles de construir y necesitan menos materiales. Pues sí, es cierto. Aquí vamos a poner la arena de almas, ¿vale? Esto, ¿qué hace la arena de almas? Produce unas burbujas que, lo que hace es, con agua, ¿vale? En el agua, produce unas burbujas que elevan a los mobs, a los personajes, a nosotros mismos, y a ítems, ¿vale? Cualquier tipo de ítem que soltemos, lo va a elevar. Así que lo que hacemos es, lo siguiente, es poner el cubo de agua aquí, ¿vale? Que caiga hacia abajo. Aquí vamos a poner, vamos a poner cristal ya también. ¿Vale? Eso ahí cerradito. Como veis, el cubo de agua va hacia ese lado. De momento no hay burbujas, porque a veces pasa esto, pero bueno, tranquilos porque... Ah, ahí vienen las burbujitas, como veis, ¿vale? Aquí ya tenemos el sistema hecho. Como veis, no hay nada en los cofres, ¿vale? Ya tenemos el sistemita hecho. Ahora vamos a bajar. Hacia nuestra cuevita, ¿vale? Que hemos construido. Vamos a bajar. Vale, quería comprobar. Perfecto, aún hay que bajar más. Vale, estamos aquí. Entonces, esto... Vale. Vale, acabo de romper creo que... Los botones, puede ser. Sí. Acabo de romper los botoncillos. Pero bueno, esto... A ver, lo primero... Ahí está. Ahí. Y ahí. Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos nuestro elevador de ítems. Y ahora muy sencillo. Lo que hacemos es minar. Vamos a coger un pico. Pico de diamante. Perfecto. Esto vamos a quitarlo de aquí ya. Y voy a coger... Antorchas... Aquí. Por Dios. ¿Por qué no me coge? ¿Pasa se bubeo o qué? Vale. Se bubeo. A veces se bugea, pero bueno, ya sabemos lo que ocurre, que se bugea, pero... Vamos a ponernos en supervivencia. Antes de nada voy a poner una torchita. Vale. Vamos a ponernos en supervivencia. Vale, aquí nada. Vamos a ponernos en supervivencia. Supervivencia. K-Mode. S. Survival. Perfecto. Estamos en survival. Voy a minar. ¿Vale? Que es lo que haríamos. Minar. Siempre. Yo recomiendo en la capa 12. ¿Vale? Estamos en la capa 12. Minamos. Hacemos un pasillo larguísimo. ¿Vale? Larguísimo, larguísimo. De ponerle 100 bloques. Pues 100 bloques. Y después lo que haría es túneles de cada dos. Es decir, por ejemplo, este sería un túnel. ¿Vale? También larguísimo. Voy a hacerlo. Vale. Yo iría minando así. ¿Vale? Poniendo de vez en cuando artorchas. Siempre. En la capa 12. Que es donde más posibilidades tenéis de conseguir diamante. Y después. Al llegar a cierto punto. ¿Vale? Como sabemos que para allá, hacia esa dirección, tenemos nuestro túnel larguísimo. Pues abro dos huequitos. ¿Vale? Dos huecos. Como veis, este túnel, ya vemos si por esta zona hay diamante. ¿Vale? Dos huecos. Y seguiría para allá. ¿Vale? Entonces, así lo que hacemos es, cogemos el mayor número de posibilidades a la hora de encontrar diamante. ¿Vale? Y seguimos hacia el otro túnel. ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Por supuesto, iríamos cogiendo todos los minerales. Los materiales. ¿Vale? Y ahora vamos a utilizar nuestro elevador. Llegaríamos aquí. Como veis, estamos otra vez en el túnel. Contaríamos dos. Y volveríamos a hacer el mismo sistema. ¿Vale? Y eso, pues, todas las posibilidades y súper largo. ¿Qué pasa? Que llega un momento que nos llenamos de materiales. Y no queremos subir a lo que es la superficie. Queremos seguir mirando. Pues muy fácil. Lo que hacemos es lo siguiente. Es venir aquí. Abrimos el inventario. Y vamos tirando los materiales. ¿Vale? Todos los materiales a esta zona. Y nosotros seguiríamos mirando. Al acabar, pues muy sencillo. Podríamos hacer otro ascensor de estos. ¿Vale? Porque esto, en definitiva, es un ascensor. Aunque aquí lo que hacemos es convertirlo en elevador de ítems. Es un ascensor en el cual nosotros, si nos ponemos, ¿vale? Nos hará subir. Aparte de que no nos ahogamos, ¿vale? Como veis, estamos en supervivencia. Y no nos ahogamos. Y ahora, bueno, por lo único, voy a romper esto ya. Vale. 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 Por eso ponemos cristal aquí. ¿Por qué? Si no... ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Madre de Dios! ¡No, no, 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 no! Vale. Eh... Vale, viene una araña. Game mode. Creativo. Vale, perfecto. Y ahora... Vamos a poner esto. Hora, día... Día... Vale. Y vamos a parar la lluvia. Dichosa lluvia. Despejado. Vale. Pues ya estaría. ¡Qué susto me metiste, creeper! Venga, pírate de aquí. Vale, pues ahora, como veis, por eso poníamos el tema este de cristal cubriendo esto, porque si no los ítems salen disparados para arriba. Pero como veis, aquí abrimos y tenemos todo este cofre, pues, con nuestros materiales, ¿vale? Entonces, pues podríamos minar tranquilamente, pues, sin exagerar, durante muchísimo, muchísimo tiempo, ¿vale? Podríamos echar ahí tranquilamente hasta conseguir stacks y stacks de diamantes. Pues como veis, es súper sencillo hacer un elevador de ítems. Eh... Ya os digo. Aquí lo que os enseño es cómo aplicarlo a minería avanzada. Para no tener que salir a la superficie en ningún momento. Simplemente, pues, minamos y... Y ya. Y, eh... Esto... También se puede... Eh... Pues aplicar a, por ejemplo, una granja que estoy haciendo, que pronto traeré al canal. Y que es súper sencillo, ¿vale? Con este sistema lo que hacemos es que la granja sea totalmente AFK, automática. Es decir, nos ponemos en su radio de acción para que nos detecte y así puedan generarse los mobs. Y, eh... Simplemente ella misma, ¿vale? Lo que hace es, pues, matar los mobs y elevarlos hacia la superficie, los ítems que da para, eh... meterlos en los cofres, ¿vale? Es muy, muy sencilla de hacer. Parece muy complicado a la hora de hablar, pero es muy sencilla. Y todo con este elevador de ítems. Así que, bueno, pues aquí os dejo este diseño. En este caso, aplicado a la minería. Y, eh... En la otra, en la granja, que supongo que será la próxima granja que enseñe. Bueno, pues será ya esa. Y veréis cómo utilizar este sistema también. Así que, gentucilla, ya sabéis, suscribiros al canal si no lo estáis. Ativad la campanita para estar atentos a los próximos vídeos. Dar like y compartir con vuestros amigos que os han perdido. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!